Ahora que el Congreso Nacional se apresta a aprobar las reformas electorales y la posibilidad de la creación de un Tribunal de Justicia Electoral, los juristas aplauden dicha medida, no obstante, el hecho que esté ligado al Poder Judicial le resta confianza. No se jurídica que se encargaría de resolver los conflictos una vez dados los hechos en el proceso electoral. Lo que sí no concibo es que lo quieran hacer depender de la Corte Suprema, porque precisamente ya miramos una sala de lo constitucional coludida, así lo digo con mayúsculas, coludida, porque no han resuelto los recursos que se interpusieron contra la declaratoria ilegal de elecciones y ya va a ser un año y todavía lo tienen engavetado. Entonces no se puede confiar en una sala y queremos una institución en la que se pueda confiar. Y es que lo que ya trasciende es que el órgano electoral quedará integrado también por un Tribunal de Justicia Electoral, cuya misión será juzgar los delitos electorales y para que se investiguen las acciones administrativas. Nosotros hemos batallado porque haya una división de funciones entre el Tribunal de Justicia Electoral para que juzgue los delitos electorales, para que investigue las acciones administrativas que violentan el principio de soberanía popular y para que haya un organismo que conduzca el proceso electoral. ¿Pero quiénes deberán integrar el nuevo Tribunal de Justicia Electoral y cuál deberá ser su verdadera función? Lo deben integrar en primer lugar gente prova, no políticos conocidos o politiqueros, buscar a gente, si es posible personas honorables, que tengan otra trayectoria muy diferente, porque nadie puede evitar tener un cierto corazón político, pero dentro de la trayectoria personal pueden saber quién es apasionado, quién no, quién se pliega, quién se colude y pueden encontrar personas honorables que pueden integrarlo. El papel, si es la parte jurídica, resolver los conflictos que se den, digamos cualquier impugnación previa o posterior a las elecciones y todas las cuestiones de esa naturaleza que le han dado curso al proceso electoral en forma irregular. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.